Claro que soy pelado Y ahora Un homenaje Para nuestros hermanos Que partieron al cielo Nuestros hermanos cremas Vamos a cantar, vamos a brindar Vamos a recordar los señores ¡Ven! ¡Vamos Chuzo! ¡Fuera Yuyo! ¡Presente! ¡Yuyo! ¡Presente! ¡Presente! Solo para la comunidad de Córdoba ¡Muñeco! ¡Ese muñeco Córdoba! ¡Yuyo en el cielo! ¡Siempre presente en la Alameda! ¡Pelo Yoni! ¡Presente! ¡Pelo Yoni! ¡Presente! ¡Sheri! ¡Voyo en el cielo! ¡Yuyo en el cielo! ¡Soy dicho en caldo! ¡Aquí en la tierra! ¡La mente se llanto! ¡Y tus amigos! ¡Que te extrañen tanto! ¡Y su familia! ¡Ven a partir! ¡Ay! ¡Qué tesoro! ¡Que des tristeza! ¡Ya no habrá! ¡Alegría en tu hogar! ¡Se lo recuerdo! ¡Ya que el descanto! ¡Y una rocola! ¡Se escuchará! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Y no volverá jamás! ¡Un saludo! ¡Para la eternidad! Se fue, se fue y no volverá jamás Pechino Romero Para Coyón y el Cielo ¡Juyo! Chacarillo ¡Juyo! ¡Presente! ¡Juyo! ¡Presente! ¡Vive! Para Jalo, para Jalo, para Cielo Buena, Juyo y el Cielo Aparte de su familia, Alameda, un norte ¡Vive! ¡Chile! ¡Joyara! ¡Se dice nada! Me llame el Cielo, se escucha un canto Aquí en la tierra, la mente se llanto Y que ese amigo, que te extraña un tanto De tu familia, me llora por ti Aquí en el Cielo, toda la tristeza Ya no habrá alería en tu hogar Solo recuerdo que aquello es canto Que la rocola se escuchará ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! Se fue, se fue y no volverá jamás He salido para la eternidad Se fue, se fue y no volverá jamás He salido para la eternidad Solo para la eternidad Solo para el gordo Capri Solo para el gordo Capri Y Saigó Amauta del Cielo, aparte de Granito de Vitarte Para el gordo Capri del Cielo, cariño Se fue, se fue y no volverá jamás Se fue, se fue y no volverá jamás Y Se fue y no volverá jamás Se fue y no volverá jamás Se fue y no volverá jamás ¡Locura y el Materos! ¡Andy Romero! ¡Yacos! ¡Megel! ¡Que me gustó! ¡Que me gustó! ¡Que me gustó! ¡Que me gustó!